Cuando era niño, tenía un juego de mesa en donde asumías el rol de un astronauta que debía avanzar por distintas casillas, arrojando dados en el tablero. La suerte jugaba un papel fundamental porque si te tocaban malos números, corrías el riesgo de caer más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro y morir espaguetizado. ¿Cuántos niños no juegan a ser grandes exploradores? ¿Cuántos no se imaginan aventuras increíbles, batallando con tormentas, criaturas mitológicas y otros tantos desafíos que la naturaleza impone a aquel que deja su zona de confort y se sumerge en la incertidumbre? Pareciera ser que cuando niños, la vida misma nos intenta preparar, a través del juego y el entretenimiento, para la real aventura del ser humano cuando crece. Y esto resulta válido en cualquier época de la historia. Trabajar, sobrevivir, lidiar con problemas a diario, la evolución nos ha preparado para eso. Se suele oír en documentales que nacimos muy tarde para explorar la Tierra, pero muy temprano para explorar las estrellas. Para los amantes de la aventura esto puede sonar demasiado desalentador, pero lo cierto es que incluso en nuestra época todavía quedan muchos confines del planeta a los que ni siquiera las naves robotizadas han podido llegar. Pasa con las profundidades más inhóspitas de los océanos, o con las interminables cuevas que se abren paso por caminos curvilíneos y difíciles al interior de la Tierra. ¿Qué decir de las capas subterráneas del planeta, como el manto o incluso el núcleo, lugares a los que sólo ha llegado el abogado y padre de la ciencia ficción, Julio Verne? Pero ¿cuáles fueron las grandes exploraciones de los últimos siglos? ¿Hacia dónde zarparon? ¿Qué descubrieron? ¿Y a cuáles obstáculos se enfrentaron? Descubrámoslo en este nuevo capítulo de Reivindicando la Historia. Un nombre que resuena en la historia es el del Capitán James Cook, quien en el siglo XVIII realizó tres largos viajes que le llevaron a las grandes islas del Pacífico. En su diario de viaje dejó constancia de su deseo de llegar no sólo más allá de lo que nadie ha conseguido antes, sino que tan lejos como sea posible que un hombre pueda llegar. Añadiendo que, a no ser por el placer que supone ser el primero en descubrir una tierra, este trabajo resultaría insoportable. Uno de sus grandes descubrimientos fue nada menos que Hawái, aunque se dice que es probable que los nativos hayan tenido contacto previo con galeones y piratas, toda vez que los hawaianos se arrodillaron ante Cook debido a que sus tradiciones locales les habían anunciado la llegada de un dios blanco sobre una gigantesca piragua. Curiosamente, los aztecas tenían también una profecía parecida, según la cual la llegada de los hombres blancos y barbados significaba el preludio del fin de la civilización. Otra zona que ha causado curiosidad en los últimos grandes exploradores ha sido el llamado Paso del Noroeste, una zona que parece caerse del mapa y en el que pocos se han atrevido a navegar en la historia. John Ross, oficial naval del siglo XIX, se aventuró hacia allí en tres viajes, pero no logró llegar al paso. En sus diarios de viaje se pueden leer sus pensamientos más oscuros. Esta tierra siempre ha sido y siempre será un yermo monótono, triste y descorazonador, bajo cuya influencia la mente se paraliza. Aquí no hay otra cosa que la imagen de lo inmutable y el silencio de la muerte, juzgaba Tajante. Al otro lado del globo también se esconde una historia notable, pues el descubrimiento de la Antártica ocurrió por mera casualidad política debido a la travesía de Fabian Gottlieb entre 1819 y 1821, un ruso a quien se le encomendó la misión de buscar la opción de expandirse por el Pacífico. Si bien fracasó en su objetivo principal, tuvo la oportunidad de explorar las regiones heladas más allá de las Islas Sandwich del Sur, por lo que fue el primero en hallar tierra al sur del Círculo Polar. Al llegar a cierta alejada latitud, se encontró con una tierra de hielo que tenía el perfil cortado perpendicularmente y se extendía hasta el límite de nuestra visión, inclinado hacia el sur con una costa. Acababa de descubrir la Antártica. A partir de ahí, diversos exploradores, unos con motivos económicos buscando focas y otros animales para cazar, otros con anhelos de ser los primeros, se embarcaron hacia los infinitos hielos del sur. Entre ellos destacó nada menos que el sobrino de Ross, aquel que se había aventurado en el norte sin mucho éxito. Ahora su pariente lograría llegar hasta la barrera que lleva el nombre hoy en día de su familia, la barrera de Ross. Por estas regiones, calculó que yacía el polo sur magnético, pero la acumulación de hielo de unos 60 metros de alto le impidió plantar la bandera tal y como era su deseo, debiendo de volverse a Reino Unido con una intensa sensación de fracaso. Parece que la dinastía de los Ross estaba condenada a la exploración a medias. Después de esta travesía aparecieron decenas más, cuál de todas menos ambiciosa, pero la que destacó por sobre todas ellas fue la accidentada aventura del Endurance de Shackleton, el mismo nombre con que los hermanos Nolan bautizarían a la nave de Interstellar. Hace más de un siglo, Shackleton quiso cruzar la Antártica en una travesía de casi 3.000 kilómetros a través del continente blanco, pero en enero de 1915, el mítico navío se vio atrapado, al punto que con el pasar del tiempo se hundió y la tripulación sobrevivió a duras penas acampando durante meses, hasta que 22 personas pudieron ser rescatadas con la ayuda de la Armada de Chile. Sus restos fueron encontrados de hecho hace muy poco tiempo, generando una noticia que daría vuelta al mundo el 9 de marzo de 2022, luego de una búsqueda con sumergibles no tripulados que contaban con avanzados sonares, cámaras de alta resolución y escáner láser en 3D. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente un dólar a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina. Pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción ya disponible en todas partes del mundo. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía moderna se está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Pero incluso más, en la mismísima Sudamérica continental no han sido pocas las grandes exploraciones de los últimos tiempos. Sin ir más lejos, el redescubrimiento de Machu Picchu a principios del siglo XX se debió a Lizárraga y los posteriores estudios del profesor de historia estadounidense Hiram Brickman, a pesar de que es probable que antes tanto arrieros como locales hayan pasado por allí, aunque sin darle mayor importancia para el mundo en general. En la inmensa y preciosa Patagonia chilena también se han dado notables expediciones. Hace poco, la revista Domingo del Diario El Mercurio le rindió homenaje al recientemente fallecido montañista Jorge Quinteros, quien junto al explorador inglés Harold Tillman hicieron historia en el verano del 55 al 56, al completar por primera vez el cruce de campo de hielo sur. La historia cuenta que Tillman quiso venir a esta zona porque era tierra ignota, de hecho existiría un mapa de 1928 donde en esa región se leía una sola palabra inexplorado, razón más que suficiente para dejar Inglaterra y viajar hasta el otro lado del mundo. Ir a campo de hielo por entonces era como cuando los romanos mapeaban África y ponían aquí hay leones. En un territorio en blanco existía el temor de quién sería el primero en meterse allí y ellos rompieron esa barrera se dice en el reportaje. Tillman escogió a Quinteros por una curiosa razón, el chileno era bailarín de ballet lo que le permitía avanzar con decisión sobre las grietas y abismos del hielo en medio de un clima inmisericorde. La caminata por el hielo duró un mes y medio pero el viaje total fue de cuatro meses y en parte el éxito se debió a haberlo partido por el lado chileno y no argentino donde los caminos habrían resultado infranqueables. A finales del siglo XVIII el planeta se concebía como desconocido y enigmático en muchas de sus partes pero tras la conquista de los polos toda la tierra quedaba por fin cartografiada. Los únicos misterios que quedaban en la superficie durante el siglo XX yacían en las cumbres montañosas de más elevada altura pero poco a poco todos estos terminaron siendo conquistados incluido el Everest en 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y su cherpa Tenzing. El historiador español Carles Buenacasa dice que la sensación de vivir en un mundo finito no obstante ya la tenía el propio Verne debido a que sus obras pusieron de manifiesto que los grandes misterios del planeta yacían en tiempos modernos escondidos en los volcanes en las profundidades del océano y como no en la inmensidad del espacio exterior de cuya tremenda y aterradora vastedad recién conocimos a principios del siglo XX aunque ya era al menos concebida hipotéticamente desde los tiempos antiguos como se lee en los trabajos de Cicerón cuando éste se imagina las innumerables estrellas desperdigadas por el cosmos y otros tantos mundos aún por explorar. Y hablando de astros pasa que también podemos desbancar la segunda parte del curioso creo de la desdicha porque si bien es cierto que las estrellas más allá del sol se nos escapan por ahora las generaciones que hoy vivan en el planeta serán testigos del retorno del hombre a la luna después de medios siglos sin pisarla y además veremos seguramente los primeros astronautas en Marte y también las primeras colonias allí. Y quisiera entonces compartir con ustedes a modo de cierre las palabras con las que termina este libro del profesor José Maza Marte la próxima frontera sí el mismo texto que critiqué hacia un episodio anterior ahora lo alabo porque incluso un mismo libro puede tener luces y sombras y a mí personalmente me han encantado todos los libros que ha escrito este profesor me los he leído todos a pesar de los alcances históricos y de otra índole que en ciertas oportunidades podría hacer. Hace casi 50 años el hombre llegó a la luna ello trajo consigo la mayor revolución tecnológica de los últimos 100 años se crearon empresas como Texas Instruments la Hewlett Packard la Microsoft la Apple y luego el Silicon Valley se innovó en computadores personales teléfonos celulares internet redes sociales televisión vía satélite GPS control automático digitalización y robotización viajar a la luna en los años 60 y 70 nos cambió la vida para siempre y quisiera terminar este episodio de Reivindicando la Historia dejándolos invitados a deleitarse con las clases que hemos preparado para el nuevo especial de PFW titulado No entres dócilmente en la noche en donde nos hemos dado el trabajo de analizar desde la óptica filosófica y literaria los momentos más notables de la película Interstellar a partir de la novelización de su guión que como ya sabrán aquellos que vieron el episodio en donde hablamos del libro de la película fue lanzada esta novela prácticamente en simultáneo con el fin y el libro contiene básicamente lo mismo que la película solo que con más detalles sabrosos abordar la filosofía detrás de la obra Interstellar nos va a llevar a un fantástico viaje por la sed de exploración del hombre la relatividad y nuestra concepción del tiempo el deseo innato de supervivencia la inteligencia artificial la añoranza del hogar y la familia el coraje y la cobardía la naturaleza humana e incluso nos llevará a identificar los límites del método científico acompáñenme en este viaje por la vastedad del cosmos haciéndote miembro de este canal por tan solo 3 dólares mensuales aproximadamente para tener acceso a este y muchos otros especiales y contenidos exclusivos que encontrarás en nuestra zona de registros premium de nuestra página web además los usuarios de los cursos Big Bang Creación e Inmensidad así como también los de Arte Astronomía e Historia como también los de Filosofía del Contacto Extraterrestre podrán encontrarlo en la sección final del temario de contenidos en los respectivos programas de UNEMY para más información visiten la zona de comunidad del canal en donde hallarán el correspondiente afiche explicativo un gran abrazo a la distancia gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de Reivindicando la Historia Time for a great new American Enterprise Time for this nation to take a clearly leading role in space achievements which in many ways may hold the key to our future on Earth Now it is time to take longer strides Time for a great new American Enterprise